Más me gusta el son corrido y el nombrado son noturno Como ese no hay ninguno, ese sí que es divertido Ya lo pollo no baila mambo, ahora bailan cha-cha-cha Ya lo pollo no baila mambo, ahora bailan cha-cha-cha Mucho más me gusta el son que el nombrado cha-cha-cha Porque se baila nomás apretado en un rincón Ya lo pollo no baila mambo, ahora bailan cha-cha-cha A mí me gusta el son monturno y también mi cha-cha-cha Ya lo pollo no baila mambo, ahora bailan cha-cha-cha Yo bailo cualquier cosa, cosa buena, si es cubana de verdad Ya lo pollo no baila mambo, ahora bailan cha-cha-cha-cha-cha Te bailo un sombonduno, una guaracha Un som sabroso pa' guarachar Comprimando Cha 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 por aquí, cha 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 por allá Y ahora bailan cha, cha cha A mí me gusta mucho Carola Y ahora bailan cha, cha cha El sombondura con sabrosura Y ahora bailan cha, cha cha Si tú quieres bailar y si tú quieres gozar Y ahora bailan cha, cha cha Para bailar mi calencioso soy Y ahora bailan cha, cha cha Jorri decía que su cha 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 no moría Y ahora bailan cha, cha cha Y ahora bailan cha, cha cha Química perfecta La pantoja de Cuba y la Clarito Valdés Junior ¿Oíste? ¡Ay qué rico! Y ahora bailan cha, cha cha La pantoja de Cuba y la Clarito Valdés Junior La pantoja de Cuba y la Clarito Valdés Junior ¡Ay qué rico!